Nos quedamos con el documento, recuerden que para el domingo votar con el documento que figura en el padrón. Esa es una de las cosas que seguramente les dirá cuando se acerquen al centro de votación, el facilitador. Es el facilitador sanitario, una persona que estará en cada uno de los establecimientos para que podamos votar de manera segura en el marco justamente de las medidas sanitarias por la pandemia. El rol del facilitador sanitario es inédito, es la primera vez que va a estar en una elección y tiene que ver con la pandemia de COVID-19. Va a ser un miembro de las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, va a depender del comando general electoral. Y esta fue una decisión que se tomó porque el comando general electoral es usualmente quien ya se encarga de la seguridad de los comicios dentro de los establecimientos de votación. Por ende, implicó simplemente sumar una persona que se dedique con exclusividad a tener este rol. El rol del facilitador sanitario está vinculado con el control del distanciamiento social, con la utilización del barbijo y tapabosca, el orden de las filas previas a la votación y en general el cumplimiento de todas las normas sociales de distanciamiento.